Hola chicos, un gusto saludarlos, soy Hanamichi, bienvenidos un día más aquí a mi canal. En esta ocasión les traigo el análisis del capítulo 360 de Berserk. Sí, hace algunas semanas ya se veía por redes sociales que nuestro buen Kentaro Miura dejaba al fin el Yatus después de meses y sacó el capítulo 360 en la revista Young Animal Zero, que como saben ya no publiquen la Young Animal Comic. Y pues en este video, mucho cuidadito porque voy a spoilear obviamente, aquellos que no siguen la serie capítulo a capítulo pues me van a disculpar. Y bueno, vamos a comenzar de qué trató el capítulo. Nos quedamos en el capítulo 357, 58, 359. Claro, la recuperación de Casca. También vimos cómo a pesar de esta recuperación de Casca, por lo menos ya regresó su memoria, digamos su primera persona. Porque a raíz del eclipse que tuvo el trauma, pues ella no podía regresar a su estado normal, no siendo Casca, con sus recuerdos, etc. Y vimos en el capítulo 359 cómo pues todavía no logra superar el trauma y no logra ver a Guts, no puede platicar con él, no se le puede acercar porque le regresan esas imágenes horribles del eclipse al estar en presencia del buen Gutsu. ¿Y de qué trató el capítulo? Pues comienza el capítulo por ahí Casca. Como saben, en el capítulo anterior Casca se desvanece por, digamos, al encuentro de Guts, por este recuerdo que tiene. La encuentran ahí, sale en el capítulo ahí en la cama recuperándose, sale por ahí Shirkit, sale Farnes y la primera parte del capítulo salen en realidad muchos brujos, brujos y brujas y nuestra buena Farnes, pues digamos que está ensayando un poco la magia con los elementos. Vemos cómo le ponen un traje muy bonito. La verdad, esa partecita se me hizo bastante interesante ver pues este dominio que ya empieza a tener Farnes de la magia, obviamente ni cerca a como lo tiene Shirkit y más o menos de eso procede todo este capítulo, ¿no? Enfocado a Farnes, esas capacidades mágicas que ella está obteniendo y al final del capítulo que pues digamos es lo que nos compete, ¿no? Porque es la historia medular, el hilo cursor, ¿no? ¿Qué pasa con Guts? Sale impresionante ahí practicando con la espada, con la armadura de Berserker, no activa por supuesto y al final sale el caballero calavera comentándole una serie de cosas. Como saben, al final del capítulo 359 el caballero calavera pues hace presencia ahí en la isla de la reina elfo y se le acerca y le dice, estás viendo el final de tu viaje y ves que no es una buena escena, ¿no? Porque por supuesto Guts no se le puede acercar a una casca, ¿no? Y bueno, pues no sabemos todavía qué es lo que va a pasar. Digamos que este fue como un capítulo de transición, ¿no? Así nos deja mi hora, ¿no? Nos ha dejado los últimos 4 o 5 capítulos nada más con unos toquecitos, ¿no? De lo que va a pasar. Todavía no sabemos qué va a pasar con esa teletransportación que tuvo Griffith cuando se le vino su, digamos, cuando tuvo esta transformación en la luna llena. Tampoco sabemos qué va a pasar con eso. Hay muchos misterios todavía por resolver en Berser. Por supuesto podemos teorizar al respecto, pero pues no sabemos con qué nos salga el buen Miura. Y pues hay algunas cosas interesantes que han dicho algunos fans por ahí por internet. Por supuesto que para algo que todos creemos o por lo menos, bueno, algo que yo tengo una creencia es que para recuperar a Casca, pues tendría que derrotar Gutsu a Griffith y que no habría otra razón, ¿no? Por las cuestiones de que en el sueño de Casca, en esa recuperación, él también intervino, ¿no? Y tuvo un bloqueo para que no viera con... para que no viera a Gutsu de forma libre. Y bueno chicos, esta fue la descripción del capítulo 360 de Berser. Espero que les haya gustado. Comenten qué les pareció el capítulo. Recuerda suscribirte y comentar. ¡Hasta la próxima!